Hola, mi nombre es Ignacio Rodríguez y tuve la oportunidad de realizar dos pasantías, la primera en Texas Ayanem y la segunda en Texas Austin, cada una de dos meses de duración. La investigación que realicé en Texas convergió en una publicación en la revista Journal 3. Además, alumnos de pregrado están continuando esta investigación gracias al nexo que se formó entre las dos escuelas. Cuando postulé a la pasantía, en primer lugar yo pensé que no iba a quedar, porque sentía que no tenía las capacidades, tenía miedo. Sin embargo, cuando me aceptaron y fui a realizar la pasantía, me di cuenta que estaba tan capacitado como el alumno de allá para realizar investigación. Las herramientas adquiridas en esta experiencia me ayudaron a culminar de manera exitosa el programa Magister. Ahora estoy trabajando en la universidad en tema de investigación en el área de caminos principalmente. Los invito todos a postular a esta gran oportunidad que ofrece la Escuela de Ingeniería y atrévanse, ustedes tienen las herramientas para concretar esta actividad de manera exitosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.